Bueno, en realidad es una exposición de maquillaje. Tengo un grupo de alumnas que han llevado de los meses de octubre, noviembre y diciembre, ya culmina, el módulo de maquillaje y tratamiento facial. Entonces, este es un cierre de módulo y dar a conocer al público en general todos los dones y habilidades que ellas tienen, pues, ¿no? Obviamente desarrolladas durante estos dos meses. Bueno, han sido diversos maquillajes. Tenemos el maquillaje de caracterización, que es para transformaciones de piel. Es decir, formación de heridas, arrugas, etc. También tenemos maquillajes naturales de día, de noche, maquillajes de fiesta, maquillajes brillantes que están ahora de moda, maquillajes de smoke a ice, ¿no? Que ponen los ojos más expresivos y los maquillajes de fantasía, ¿no? Que son más llamativos, también llamados como caritas pintadas, ¿no? Para diversos tipos de fiestas, carnaval y todo. A invitarlos a participar, de matricularse. A partir de enero ya inician las inscripciones. En el CEPRO Cajamarca hay diferentes especialidades, ¿no? Tenemos estética personal, que es la familia más grande. También tenemos textil y confecciones. Tenemos hostelería y turismo, computación. El CEPRO está ubicado en la plazuela Las Torrecitas, en el pasaje Las Gaviotas. Bueno, somos estudiantes de estética personal de CEPRO Cajamarca y organizamos para nuestra práctica final un maquillaje hecha por nosotras mismas, entre compañeras. Es una exposición de todo tipo de maquillaje. Somos 22 estudiantes y las 22 hemos participado, con el apoyo de nuestra profesora Elba Quirós. Lo novedoso es que hemos realizado, son diferentes tipos de maquillajes. Hay dramático, el natural, el de matrimonio, fotográfico. El objetivo es que la mayoría de nosotros somos amas de casa. Entonces el CEPRO nos brinda una profesión técnica que todas estamos aptas a pagar, que no es muy costoso. Entonces acá como veamos todas mis amigas, la mayoría somos amas de casa, como yo también me considero. Entonces tenemos en mente lograr nuestro objetivo de poner algún día nuestro salón de belleza. Es un maquillaje de sirena, bueno, se lo hace con malla, caritas pintadas, todo, se lo pone. Bueno, el mío es un maquillaje primaveral, un maquillaje fuerte, colorido. Usted sabe de primavera, ¿no? Algo bonito, hermoso, llamativo. Cambiar siempre para verse mejor, para ser mejores, para nosotros mismas. Atreverse es bueno, cambiar, salir adelante. Siempre un cambio, siempre bueno. Gracias. Gracias.